saludo y bendición en general para todo el mundo que nos sigue esta maravillosa plataforma de santos y religiones bueno familia miren yo le voy a decir algo a ustedes para que puedan saber porque hay muchas personas que a veces ven que yo hago una entrevista a una persona y yo creo que yo tengo seis siete diez veinte o treinta años conociendo a las personas y la cosa no es así porque hay mucha gente que me llaman preguntándome cuántos años tiene conociendo a fulano y yo le digo como así porque fulano yo lo conocí por medio de una entrevista igualmente todas las personas que usted ve que yo le he entrevistado son personas que yo he conocido por vía de la entrevista que yo le hago eso quiere decir el primer día que yo voy a hacerle la entrevista a esa persona y que yo conozca esa persona y también yo le voy a decir algo a ustedes también por el motivo que yo entreviste a una persona no es que yo le estoy mandando a nadie a trabajar con dicha persona porque yo entrevisto a la persona yo entrevisto a la persona y para educar a ciertas personas que quizás hay muchas cosas que ustedes no sabían y a través de esa entrevista que le hacemos a ese hermano hay ciertas cosas que usted se puede empapar pero mira como era eso y hay muchas cosas ahí que ustedes van a aprender pero a través de esa entrevista que yo le hago a ese hermano porque usted tiene que saber que cada cabeza es un mundo y cada persona tiene algo muy diferente en su casa y nosotros vamos en la casa de ese hermano de ese hermano mejor que ese servidor para que para saber de él para saber cómo él funciona y así hay muchas cosas que podemos aprender con ese hermano ahora si ese hermano puede decir alguna cosa que a nosotros o algunos ustedes que lo están viendo cuando están escuchando lo que está diciendo ustedes ven que eso no es así ustedes lo que hacen que no entran ahí porque ustedes saben que eso no es así es igualmente yo siempre le he hablado a ustedes sobre el tema del dinero que por dinero que eso son cosas que son realmente falsas igualmente mucha gente que me han tirado preguntándome por casos de número y yo les digo bueno eso son cosas que no son precisas porque yo te voy a decir algo hay muchas personas que dan número en las redes sociales sin embargo vamos a suponer que dan tres números y cuando vaya a ver no salen en una lotería y cuando vaya puede salir la primera y dicen bingo porque hay mucha lotería y al tener mucha lotería familia eso es un problema porque tú gastas más de lo que tú te vas a ganar es una idea que yo le estoy poniendo que viene pasando las personas aunque yo hago vídeos siempre para orientar a las personas siempre caen en el hoyo es igual una persona que me dijo que llamó a un brujo y el brujo le dijo que le mandar el 17 mil pesos dominicano y ese 17 mil pesos dominicano que le iba a dar un millón 500 mil dólares señores solamente solamente un niño una persona que no tiene capacidad yo creo que que ni un niño desde nuevo 10 años se deje engañar así solamente una persona que no tenga la mente que se deja tapar con la ambición de tener caen un gancho así tú vas a dar 17 mil pesos dominicano y la persona te va a dar un millón 500 mil pesos señores 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 abran los ojos yo siempre digo a la persona por el motivo de yo entrevistar a una persona yo no quiero decirle a nadie que vaya a trabajar con dicha persona para mí yo siempre digo para mí las personas que yo entrevisto son personas de respeto para mí no sé para otros porque quizás yo conoce esa persona como yo le dije anteriormente la mayoría de personas que yo le hago entrevista yo lo conozco cuando yo voy a hacerle la entrevista y en el momento que yo le hago la entrevista una química excelente hablamos conversamos y todo bien pero no son personas que yo le puedo decir a ustedes que me han hecho algún trabajo que me han hecho algo que yo puedo decir que éste sí que éste yo lo conozco hace tanto tiempo es un ejemplo que le estoy poniendo ahora si yo le hago entrevista a una persona usted siente una química usted llame a esa persona por medio de una consulta usted se puede dar cuenta si esa persona realmente puede ayudarle en su caso ahora si vamos a suponer usted va a buscar plátano y esa gente dice que te va a dar yuca no entres ahí el problema es que hay personas que a veces van a la casa de los brujos vamos a suponer que van a hacer un trabajo puede ser de amar y el brujo le dice mira te voy a dar un palé te voy a dar un palé tú te puedes ganar cuántos millones ya el trabajo que ellos iban a hacer se les olvidó y entran de que a buscar palé pero sin embargo no era eso que tú ibas a buscar hay cosas que a veces le pasa a una persona y es esa misma persona que se busca eso señores cuídense las redes sociales señores son muy buenas pero así mismo pueden perjudicar a cualquiera tienen que cuidarse yo siempre le digo a ustedes no es porque yo entreviste a fulano y ah que tú tienes que trabajar a fulano no usted ve que fulano usted tiene un problema algo que le está pasando usted quiere llamar fulano yo siempre pongo el número y por qué y por cuál es el motivo que yo siempre pongo el número de los brujos en la pantalla tú sabes por qué porque el teléfono mío vamos a suponer hay mucha gente que me tira y hay mucha gente que me tira mira mándame el número de telbrote porque cuando yo comencé a hacer entrevistas señores yo comencé a hacer entrevistas de loco yo entrevistaba a cualquiera persona inclusive hoy en día yo he parado de entrevistar a muchas personas porque antes cuando yo comencé estaba entrevistando a fulano a patatín hace yo qué y esto que lo otro y esto que lo otro y después me comenzaron a llamar a mucha gente mira me está el teléfono de fulano que esto que lo otro que esto que lo otro y dije yo no espérate dame mejor poner el número de teléfono de la persona ahí abajo y así no me llaman no me llamen no me llaman por eso ustedes saben que yo dije en una entrevista que yo dije que prácticamente un rumor dicho que yo entrevisté hace algo malo si la persona me enseña la prueba y todo yo lo que hago es llamar a la persona le enseño su prueba le digo yo mira mira lo que tú estás haciendo eso está mal porque por medio de eso hablan mal de mí porque pueden pensar otra cosa porque una persona cuando le pasa algo malo piensa todo lo que le llega en la mente tú comprendes yo lo que le quiero decir es si ustedes ven que yo le hago entrevista a cualquiera persona entrevista a cualquiera persona yo lo hago con motivo de traerle cierta claridad a ustedes yo no hago entrevistas para que nadie di que ah pues Antonio le hizo una entrevista a fulano también ha trabajado con fulano no por eso es que las consultas están ahí y usted quiere trabajar con brujo usted dice al brujo consultame ahora si ese brujo le llenó un despertativo usted ve que ese brujo realmente le está diciendo cosas que son así usted trabaja trabaje con ese brujo pero a mí no me metan en círculo ah yo voy a trabajar con ese brujo y cualquiera cosa que pasa mal el que llaman es a santo santo que esto y que lo otro ustedes saben algo familia que yo he tenido problemas cosas que yo no se lo digo a ustedes por aquí inclusive una vez que hubo un problema que yo hablé porque yo hice un live que hay mucha gente que me dirán que santo y que pasó yo nunca te hubiera visto así que yo hice un live porque hay personas que a veces quieren darle un palo a la persona y esas personas a veces te llaman pero no te llaman con mala intención vamos a suponer yo tuve un problema con un señor hay un muchacho que me llama el muchacho me hizo me hizo una pregunta y yo le di la respuesta sin embargo ese señor yo ni lo conozco un muchacho me llama me dijo santo mira yo estoy haciendo un trabajo que me dijeron que yo voy a dar tanto dinero y me van a dar cuanto que yo le dije bueno mi hermano yo no te digo a ti que no sigas en tu trabajo pero para mí para mí eso no existe eso de que de dinero por dinero va a dar leudica a un diablo para mí eso no existe y que viene pasando el muchacho cogió la nota de voz que yo le mandé y se lo mandó al señor miren señores ese señor me mandó a decir a Tabarrila Verde me dijo que me iba a mandar a matar una persona muy reconocida en los medios me dijo que me iba a mandar a matar que yo le hice perder un dinero me amenazó fuertemente y gracias a Dios a los misterios todavía estoy de pie tú comprendes tú comprendes porque yo soy de la persona que yo no cojo presión de nadie y a veces hay personas que ven a uno como ven que yo soy una persona simple que yo prácticamente no me meto en nada hay muchas personas que creen ah no ese yo lo enrollo es un pendejo no mentira a veces el que tú ves que tranquilo tiene que tenerle miedo el que tú ves que está metido en su cueva hay que tenerle miedo porque yo soy una persona que yo no me meto con nadie ni le pongo la mano a lo de nadie para que nadie me pueda señalar para que tengan una idea porque yo siempre le digo a la persona señores a veces abran los ojos igualmente una vez hay un señor que me llamó también un señor mayor diciéndome a mí que él quería ir con un palé y yo le dije señor el problema es que tú me vas a dar por ciento yo no sé eso esa cosa yo no lo sé dije que yo te voy a dar un palé a ti dije que tú lo vas a jugar dije que tú me vas a dar un por ciento a mí y me dice no no que eso está que eso lo otro ah no está bien yo me voy para otro lado yo me voy para otro lado que hay una gente que me lo hace y yo está bien si tú hay una persona buena suerte vete pero para mí yo lo que sé que eso para mí no es así porque yo siempre le digo a la persona en este mundo espiritual es algo muy amplio es algo muy grande es algo muy grande señores hay muchas cosas que quizás yo me siente aquí en esta silla y por medio de esta cámara transmitirle a ustedes cierta cosa que quizás yo se lo digo a ustedes que ustedes no van a creer para que tengan una idea porque cuando una persona usted quiere números usted quiere algo para un cambio en tu vida usted tiene que dar sangre de su sangre para tú poder obtener un cambio de algo que son cosas crueles que yo no permito que nadie haga algo así para poder obtener un beneficio a cambio porque es algo que después que esa persona lo hace esa persona va a tener un dolor en su corazón profundamente que nunca se va a sanar ese dolor o ese eso que le va a estar comiendo y que nunca va a sanar y eso mismo va a comer esa persona con tú y eso que usted pasó a un familiar para que te dé el número o para tú poder obtener dinero al final a cambio eso mismo usted hizo el trato eso mismo te va a comer a ti porque tú te vas a poner pensativo tú vas a estar pensando de lo que usted hizo y eso mismo lo va a comer a usted y ese señor cuando yo le dije que eso no se hacía así ese señor me dijo de todo y que no yo voy para otro lado fácil voy para otro lado le cogieron ciento y pico de miles de pesos dominicanos y después me llama me dice santo mira ay si yo me llevo de ti muchacho mira yo le mandé tanto a fulano ay yo creo que tú hagas un video de mandando a fulano digo yo no mi hermano es que yo no voy a hacer eso eso no me incumbe por eso están las autoridades ahí están las autoridades ve para la policía denuncia a esa persona pero yo no tengo que denunciar a nadie por aquí hay mucha gente que me han mandado dinero para yo denunciar a brujo mira yo te voy a mandar tanto para que tú me denuncias a fulano yo digo no yo no tengo que denunciar a nadie por eso está la fiscalía ahí ahí está la policía ponle una demanda a esa persona porque hay personas que después que caen en el hoyo ellos dicen coche da realidad lo que tú estabas diciendo pero ya tienen los pies metidos y yo siempre le digo a la persona también si tú te vas a meter en un hoyo que tú no conoces pregunta 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 a otras personas para tú saber realmente si eso es así pregunta no te metas en algo que usted no sabe porque las redes sociales familia son muy buenas pero así mismo son muy engañosas y hay muchos problemas hay muchas cosas que han pasado familia y tienen que cuidarse y tienen que cuidarse es igualmente mira yo hago entrevistas yo entrevistaba muchos brujos y como yo le dije anteriormente ninguno de esos brujos pueden decir que a mí me conocían de 13 o de 10 años atrás no ellos me conocieron por medio de la entrevista cuando yo fui para su casa a realizar o realizar esa entrevista cuando yo fui para su casa ahí fue que ellos me conocieron porque ellos no me conocían ni yo tampoco lo conocía a ellos para mí son excelentes personas que realmente cuando yo voy a su casa me tratan súper bien yo no puedo decir lo contrario yo no puedo decir lo contrario pero porque yo le hago entrevista a una persona por yo entrevistar a una persona yo no quiero decir que nadie tiene que trabajar con esa persona porque ah lo entrevistó santo esa persona es duro no usted no puede decir que ah porque esa persona le dijo a usted que usted tiene que hacer esto no la cosa no es así la cosa no es así abre los ojos si usted ve en un sitio usted quiere meterle algo por los ojos usted no sabe nada de eso pregunte tú comprendes y a veces hay muchas personas como yo le dije por eso yo tuve problemas con un señor que me amenazó hasta de muerte por un muchacho que me hizo una pregunta y yo le di la respuesta a veces hay muchas personas y yo me he cuidado bastante en eso hay muchas personas que a veces te llaman haciéndote preguntas a ti y tú le das la respuesta y ellos agarran eso mismo que usted le dijo y se lo mandan a otro brujo se lo mandan al brujo que le está trabajando y ese brujo lo que hace es tú sabes que yo soy una persona que todo el mundo tiene mi número que es lo que viene esa persona es lo que me llama a mí me dice de todo me dice mira yo te voy a quitar del medio tú crees que tú eres que tú eres tú eres un acuerdo tú eres esto que tú eres patatín que tú eres sello que me dicen un lote de cosas a mí te dicen el nombre del brujo y yo solamente te hacen la preguntilla y tú le das la respuesta y ellos agarran mira eso no es así mira que me dijo santo y que viene pasando tú me estás buscando un problema con ese brujo para que tenga una idea señores en las redes sociales hay que cuidarse puede ser yo puede ser otra persona que le hace entrevista a brujos o a personas en las redes sociales o a cualquier persona que esté que esté promocionando algo si tú vas a hacer cualquier trato con esa persona el entrevistador no es culpable que tú estás haciendo un trato con esa persona y si esa persona quiere meterte algo en los ojos que realmente usted no conoce pregunte pregunte pero antes que suceda la cosa no lo haga ya cuando sucedió si no pregunte antes ok y también familia vamos a dejar eso ahí hay algo que yo quería hablar con ustedes porque hay muchas personas que me están llamando me están diciendo santo tú dijiste que tú ibas para Haití que ha pasado no he podido ir tengo todo preparado pero no he podido ir por situaciones que están pasando allá en Haití que realmente son situaciones muy lamentables hay muchas personas que quisiéramos que Haití fuera un país como todo país que esté todo tranquilo que tú puedas caminar tranquilamente que todo esté perfecto pero realmente es al contrario debe de bien o de que las cosas se mejoren todo es para atrás y para atrás y para atrás y para atrás nunca adelante sino para atrás ahora mismo el pueblo ya está cansado y el pueblo se ha levantado en contra de los bandidos que están haciendo y deshaciendo allá en Haití haciendo lo que ellos quieran y la autoridad de allá no hace nada los policías de allá realmente uno lo dice pero realmente no tienen la artillería pesada que realmente necesitan para poder combatir la delincuencia no tienen no tienen la fuerza necesaria para ellos poder combatir esa delincuencia porque los bandidos allá familia escuchen eso tienen armamento más fuerte que la misma policía allá en Haití eso es algo fuerte eso es algo fuerte y ahora mismo hay algo que se levantó en Haití que el pueblo está cansado ahora hay mucha gente que están matando como están mandando a la gente me dicen a mí porque eso que me dicen porque yo iba para allá y hay una persona allá que me dijo no 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 venga ahora porque ahora mismo esto no está bueno y ahora mismo uno no puede ponerse a caminar a ir para para otro sitio ustedes saben que yo le hubiera dicho a ustedes que yo iba para Haití pero el motivo era para hacer un tour y hay ciertas cosas también que yo tenía que ir a hacer allá yo iba a aprovechar a hacer lo que yo tenía que hacer y ahí mismo iba a hacer un tour de hablar de muchas cosas etcétera etcétera pero hay una persona que está allá que me dijo a mí no no vengas ahora porque ahora mismo la cosa está peor ahora mismo hay sitios que tú no puedes entrar él dice así que si tú vas en un sitio usted no conoce a nadie de ese sitio aunque usted fuese a conocer o lo que sea usted se puede joder ¿por qué? por motivo de los bandidos cualquiera cualquiera persona que ven en una zona y tú no eres de esa zona ellos te agarran te hacen un par de preguntas si tú no conoces a nadie y a ti te van a preguntar ¿por qué tú estás aquí? ¿qué tú vienes a hacer aquí? y tú dices no yo vine a visitar ¿a visitar quién? ¿a quién tú conoces? si tú no conoces a nadie te dan para abajo y la situación de Haití realmente familia todo el mundo quisiéramos que se mejorara sin embargo debe de bien lo que se pone peor cada día y yo le digo a muchas personas que a veces siempre escuchamos noticias raras noticias que fueron camioneros en Haití que lo que lo secuestraron que fueron una persona que lo secuestraron pero yo siempre digo si ustedes escuchan las noticias ustedes saben lo que está pasando porque ustedes cogen para allá porque cogen para allá igualmente mira yo tenía que ir para Haití yo tengo todo lo mío organizado para coger para allá y no he podido ir porque antes de yo ir para allá yo llamé a una persona y le pregunté dime si yo voy para allá podemos hacer el proyecto ah no ahora no me dijo no ahora no ahora la cosa está caliente aquí y oye peor está peor está peor está pero familia ya ustedes saben que Santilla de León es una familia muchas gracias a cada uno de ustedes que siempre le dan el apoyo suscríbete a nuestro canal de YouTube Santos y Reunión y toca la campanita de notificaciones también búscanos en Facebook como santos y religiones somos una familia y 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